Campaña militar Argentina vs Chile Está en el cielo Ahí Ahí En el cielo, hijo La otra manito Así, muy bien Oh, qué lindo, mi hijita La niñita chica que está al lado Yo le digo, puta patita chonda Igual como te decía antes cuando eras chico Es bien chiquitita Y ahora cuando le hablo yo así se ríe Es mi teléfono ¿Para qué crees el teléfono? Estás tomando 11 Para cuidarlo La mano, ¿dónde está la mano, hijo?